La selección de Costa Rica llega al Mundial Sub-20 en Colombia con una dupla de delanteros que sumó 12 goles en la fase eliminatoria del certamen. Maynor Javier Escoe, nacido en Limón, hace parte de ella. Marcó tres tantos y es catalogado como uno de los hombres más veloces en la delantera del combinado tico. A mí me toca un rol, creo que cada uno tiene sus cualidades. Yo soy delantero, aporto mucho al equipo, igual que a mis compañeros, la experiencia que le doy desde Europa. Escoe es el hombre que más se entiende con Joel Campbell, referente de la selección Costa Rica que inicia la competencia mundialista ante el seleccionado de España.